En todos los certámenes, el tema de belleza femenina siempre genera opiniones encontradas, elogios, voces a favor y en contra, y en el territorio insular no se escapa de esas controvertidas posturas. Desde el momento en que se dan a conocer las aspirantes, en esta ocasión para el certamen Miss Universe Colombia, las redes se dispararon con todo tipo de comentarios en torno a las aspirantes Yoseidi Milady Escalona Ben y Valeria Ayosbosa, dos encantadoras mujeres con atributos que resaltan la belleza caribeña. Yoseidi es una mujer isleña nacida y criada en San Andrés que aspira a representar al archipiélago en esta competencia. Esta joven actualmente estudia Derechos en la Universidad de Medellín. Yoseidi es una mujer que a los 25 años se destaca por su figura bien formada, su estatura de 1,80 m y su pasión por la lectura. Aquí se destaca que cuenta con el apoyo de una gran cantidad de seguidores entre la población reizal como candidata en este certamen. Esa joven nativa es considerada en su comunidad por muchos como una digna representante de la mujer reizal, teniendo en cuenta su procedencia 100% totalmente reizal. Por su parte, Valeria Ayos es una mujer nacida en la ciudad de Cartagena, pero que se ha criado en San Andrés y que manifiesta con convicción que ama al archipiélago como su tierra natal. En sus declaraciones asegura que se identifica con las costumbres y tradiciones que invaden el territorio insular. Valeria es una joven mujer de 26 años de edad, quien se destaca en su formación académica con estudios en relaciones internacionales. Ayos Bosa ha recibido críticas por querer representar al archipiélago. Algunos isleños aseguran que es una falta para la población femenina reizal llegar a estar representadas por alguien que no las identifica, que no cuenta con los rasgos y atributos físicos que una mujer reizal. Aspectos estos al que se le sume que Valeria no habla el idioma nativo que es el criol. De modo que es evidente la presión bajo la cual se encuentran estas dos jóvenes. Hasta el momento ninguna se ha pronunciado sobre los diferentes hechos. Lo que sí es claro es que ni Valeria ni José y Diane han renunciado al sueño de ser Miss San Andrés, Providence y Santa Catalina. En este reinado y la comunidad está la expectativa de lo que pasará, ya que desde el próximo 26 de septiembre en Bogotá hasta el 10 de octubre en Barranquilla se llevará a cabo esos castings, en donde la presidenta de la organización, además de un grupo de profesionales, estarán viajando por el país conociendo así al grupo postulante para elegir la candidata definitiva por el departamento. ¡Gracias!